No crean que esta crisis que tiene que ver con este virus, esta pandemia declarada, es algo que se les salió de las manos a Dios, de ninguna manera. Dios está en control, Él sigue en el trono. Él la ha permitido y está obrando. Y dice la Biblia, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo lo voy a decir de nuevo porque me bendice, hermano, escuche esto. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas significa todas, incluso este año también. Entonces, si uno dice, uy, qué año de porquería, no veo la hora que se vaya este año, la verdad, qué año horrible. Bueno, hay cierta verdad en eso, pero ¿estamos mirando las cosas con los ojos de Dios? Y si yo les dijera, hermanos, que Dios está entusiasmado trabajando sobre su iglesia, aprovechando situaciones como la que se dieron este año, porque se están acomodando cosas, hermano. Hay gente que, ante la prueba, bueno, ustedes saben, la prueba no cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es el Espíritu Santo. Pero la prueba lo que hace es sacar a luz, sacar a la superficie lo que uno realmente es, lo que uno realmente tiene por dentro. Y eso no es para juzgar a nadie, sino para entender, una vez que sale a superficie lo que tengo por dentro, entonces la cosa es, ¿qué hago con eso? Salió una realidad, ¿no? Por causa de la prueba. Cuando uno está bajo presión, sale a superficie lo que estaba escondido. Ok, una vez que sale eso, ¿qué hago? Este año a muchos les tocó toparse con sus debilidades, al no estar congregándose y no se sabía que iba a pasar, y estaban encerrados en sus casas, a algunos la cabeza les empezó a jugar una mala pasada, ¿no? Y empezó a salir la carnalidad que había, el pecado, que nosotros pensábamos que no teníamos, y resulta que estaba crisis en el matrimonio, en la familia, y puertas que abrían esas cuestiones a posibles pecados, a tentaciones. Y si hablamos más de esto, hasta les diría, y ustedes mismos deben saber, que muchos no pudieron pasar la prueba. Se los llevó puesto, ¿no? Se apartaron, otros dieron pasos equivocados a nivel ministerial. Cuántos hermanos que estaban ahí para poder dar el paso hacia la explosión de sus dones, sus ministerios, y de repente se vinieron abajo, ¿no? Pero también hay otros que nadie los veía venir. Y en esta situación surgieron, se levantaron, activaron su ministerio, sus dones, fueron pulidos, están mejor que antes. Interesante. Se acomodan las cosas, ¿viste? Dice la Biblia que para el tiempo final, el que es santo se santifica aún más. Y el que andaba ahí medio tecleando, lo más probable es que entonces directamente se derrumbe, se aparte. ¿Cómo que se acomodan las cosas? Es un zarandeo. Y los que son de verdad permanecen, y los que no, pues no. Entonces es todo un tema porque cuando uno lo mira, como lo mira Dios, ya no dice qué año de porquería, qué cosa horrible, sino que uno entiende, mira, cada año, cada mes, cada día es del Señor. Y la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. Bueno, algunos fueron aprendiendo eso este año en medio de la crisis. Pero Dios ha sido bueno. Hay un hermano que tal vez la crisis le golpeó y entonces ese trabajo que tenía ya no lo tiene y tuvo que ver otra manera de acomodarse en lo económico. Podríamos ver eso como algo negativo. Pero resulta que a nivel espiritual estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? El caso de un hermano que tenía potencial, que tenía dones hermosos que Dios le dio, pero por causa de estar aferrado, atado a un trabajo y ese trabajo le ocupó toda su vida y hasta llegó a dejar a un lado las cosas del Señor y su excusa siempre el trabajo, el trabajo, el trabajo. Pero es alguien que fue marcado por el Señor y tiene cosas lindas de Dios para poder bendecir a otros, pero ese trabajo, che, como que vino a interponerse entre este hermano y su destino con Dios. Bueno, llegó la pandemia, chao trabajo. Desde los ojos carnales uno puede decir, mirá vos, qué macana, che, mirá vos lo que pasó, terrible, perdió el trabajo. O por ahí mirar con los ojos de Dios y ver que en la misericordia, en la bondad de Dios, el Señor le está dando una oportunidad a un Jonás que en vez de estar camino a Nínive, andaba yéndose para Tarsis. Y la excusa era el trabajo u otra cosa, ¿no? Pero que con este año no tuvo otra que aprender ahora a depender de Dios otra vez, volver a Dios otra vez. Entonces, cuando uno mira eso, ya no puedo decir qué año terrible de porquería, hasta digo, Dios fue bueno, está acomodando las cosas. A los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Alguien puede decir, qué año terrible, cuánta gente que murió, cuántos siervos del Señor que partieron. Hermanos nuestros que eran de lo mejorcito de la iglesia. Cada congregación puede llorar y decir, qué terrible este año, cuántos pastores se fueron, cuántos hermanos partieron. Y sí es, es verdad. Y desde una mirada netamente humana, carnal, uno puede sentir solamente desazón, tristeza, es algo horrible. Pero vas a la Biblia y Dios tiene otra mirada. Dice la palabra, muere el justo y no hay quien comprenda. Dice el otro pasaje, agradables a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Y hay varios pasajes en la Biblia donde nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, ustedes no estén como los del mundo frente a una partida. El mundo no tiene esperanza, se desconsuela, llora, cree que se le acabó todo. Pero nosotros tenemos que saber que Cristo venció a la muerte. Cuando un cristiano parte de esta tierra no murió, solo duerme en Cristo, pues la muerte fue vencida. Ya está en los brazos del Señor. Si lo empezás a mirar con los ojos de Dios, Dios está gozándose allá con sus hijos a los que Él trae. Porque hay otro pasaje en la Biblia que dice que hay algunos a los que el Señor se los lleva, pues este mundo no es digno de ellos, son sus santos. Cumplieron propósito, ok, vengan a los brazos de papá. Y ellos están felices, pero nosotros acá, qué año terrible. Mira, nunca me olvido, hoy lo conté a la tarde, que mi papá tuvo hace unos años, varios años, pancreatitis. Los médicos lo van a operar y lo que hicieron fue que abrieron, miraron la situación, cerraron y dijeron, no hay nada que hacer, está en las manos de Dios. Bueno, la mayoría sabe, eso fue hace muchos años, Dios lo sanó y vivió muchos años más. Este año fue recién, el año que partió con el Señor, a los 88 casi. Pero en aquel entonces, Él tuvo una experiencia y Él nos contó después que Él salió del cuerpo, es decir, técnicamente falleció. Y Él nos contó que Él se vio cuando salió del cuerpo, esa noche estaba mi mamá cuidándolo, Él ve su cuerpo en la camilla del hospital, a mamá al lado, y Él se va, se va del cuerpo. y dice que entra a un lugar que era hermoso y que había varios portones y mucha gente así de a multitudes entraba así como en un embudo a través de los portones y Él lo único que quería era entrar y hacía todo lo posible para entrar y no había caso como que no lograba acceder como que lo echaban. Entonces se iba al otro portón y lo mismo, entonces se iba al otro y lo mismo. Y Él nos contaba, era una felicidad y vos lo único que querés es entrar ahí a la presencia de Dios. Bueno, dice que en esa experiencia que Él tuvo, porque no fue un sueño, fue una experiencia, se cansó de querer entrar y no pudo, entonces regresa y cuando Él regresa en el cuerpo se despierta y le dice a mi mamá ya llegué. Que mi mamá lo mira y le dice ¿de dónde llegaste? Bueno, Él después contó la experiencia. Cuando Él lo contaba, me acuerdo que yo le pregunté papá, le digo ¿y en ningún momento te acordaste de nosotros? ¿No pensabas en tus hijos, tu familia que quedaba? Y me dice ¡No! ¡No! Me dice vos no sabés Martín, me decías es una felicidad, una alegría que vos no, lo único que querés es entrar ahí a la presencia del Señor. Entonces hermanos, miren qué interesante porque de este lado nosotros podemos decir qué triste, estas partidas, cuánta gente que se fue, pero si son cristianos, si son hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, ellos ya están hermanos en los brazos del Señor. Si usted le preguntara ¿querés volver? ¡No! te van a decir. Ni loco, estamos acá orando para que resucite, deja de orar. Porque es otra visión, es la visión de Dios. Entonces, se da cuenta que a los que amamos al Señor, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, nos ayudan para bien. Los que todavía tenemos que estar aquí es porque nos falta cumplir propósito y los que ya se fueron es porque el Señor ya los llamó a su presencia. Pero para la iglesia del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Subrayo, todas. Reitero, todas. Lo que te ha pasado este año también incluye eso. Amén. Todas las cosas. Pastor, pero yo me topé con el momento más horrible de mi vida espiritual. Caí en pecado, viví una situación no espantosa que no quiero volver a vivir jamás. Descubrí que había cosas dentro mío que no agradan al Señor y yo no sabía que tenía eso. No sabe qué horrible es. Bueno, incluso eso que Dios lo permitió ayuda para bien porque te llevó al arrepentimiento. Porque ahora estás entendiendo el amor, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios y la gente se está definiendo. ¿Están oyendo, hermanos? digan conmigo, este es tiempo de definiciones. Y hay algunos que van a escoger el pecado y dicen, bueno, ya fue. Pero hay otros que dicen, yo nunca más quiero estar en estos barros, yo no nací para esto, perdóname, Señor. incluso, ¿le habrá pasado a alguno, hermano, que siente vergüenza delante del Señor? Señor, ¿cómo pude estar en estas situaciones o diciendo tal cosa o haciendo tal otra? Señor, perdóname, perdóname. Y uno sabe que está la gracia y la misericordia de Dios. Pero también queda ese sabor tan horrible y a veces uno piensa que feo es eso, pero aún eso Dios lo permite porque está purificando, porque está refinando a los suyos. Y muchos de nosotros necesitábamos pasar por una situación que nos lleve a tener la convicción de que yo no nací para estar lejos de Dios, que yo soy suyo y Él es mío. Yo no estoy diciendo que esto sea la regla, que todos tienen que probar el pecado para entonces alejarse de Él. No. De ninguna manera. Pero a veces hay casos, a veces en algunas personas se da que como el hijo pródigo tienen que oler el chiquero para darse cuenta del valor de la casa del padre. Y alguien que pasó por algo así, alguien que durmió al lado de cerdos, cuando vuelve a la casa dice, nunca más me va a ocurrir ni irme a la vereda. y Dios permite eso porque está refinando a los suyos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando uno lo empieza a ver con esos ojos, dice, hey, no, no vamos a decir qué año terrible, qué año horrible. No caigamos en eso. El mundo sí va a decir eso. Pero nosotros decimos, este es el día que hizo el Señor. Este es el año que Dios permitió que sea así como fue. Pues, nos agarramos de Él, nos gozamos en Él, esperamos en Él y confiamos en Él plenamente. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, este es tiempo de definiciones. Amén. Entonces, pasó por lo menos esta cuarentena y cuarentena es un concepto, ¿no? No estamos yendo fuerte, fuerte o finito, finito a lo que significa que en realidad serían 40 días, ¿no? Sino que como concepto cuarentena que es el tiempo que se tomaron los pueblos, las ciudades, las naciones en relación al virus que apareció este año y se lo declaró pandemia y todo lo que ya sabemos. Cuarentena. Hermanos, histórico, se encuarentenó al mundo. Histórico. Piense un poquito, ¿no? No sigamos derechito, piensemos. Total, estamos en la casa de Dios, tenemos paz, hay reposo, ¿amén? y sabemos que Dios nos guarda, así que no tenga miedo, porque a veces hay gente que ni quiere hablar de ciertas cosas, ni pensar, porque tiene miedo. No va a faltar alguien que diga, ay, no me digan nada que en marzo otra vez. Hay rumores, ¿verdad? Pero no, tranquilo, paz del Señor. Ahora, pensemos, hermanos, qué bárbaro, histórico, realmente. No pasó, ya han existido otras cuarentenas en la historia. Sí, pero no de esta manera. El mundo entero encerrado, hermanos, en el mundo entero las iglesias no hacen reunión. ¿Cuándo algo así? Realmente la profecía bíblica se está cumpliendo. Entonces, nosotros nos tenemos que despertar, hermanos, Cristo viene. Realmente se está cumpliendo todo, no puedo ser tan necio de no reconocerlo. Cristo viene, lo digo otra vez, Cristo viene. Maranata, ¿verdad? Cristo viene. Maranata era la señal, pero bueno, no importa. Después lo hablamos a eso, solo para entendidos. Déjame pensar un ratito con ustedes. Tremendo este año, pero nos está dejando enseñanzas y el concepto cuarentena que tomó una vida en este año muy fuerte en todo el mundo, nos tiene que dejar una enseñanza. Y ahora ya pasó, ahora viene otra etapa. De hecho, en el mundo ya se empieza a hablar de la vacunación, que ese es otro tema, que otro día tendremos que hablar, pero usted tenga paz del Señor. ¿Amén? Entre paréntesis, le digo paz, paz del Señor. Desde lo humano, desde cualquier persona pensante, obvio que uno no se quiere meter en el cuerpo algo que ni sabe qué es. Y que encima nadie te quiere decir porque no sé si no saben tampoco ellos o qué onda. y eso está bien porque es lógico que cada persona con dos dedos de frente tenga autopreservación. Yo no ando por la calle poniendo brazos, póngame cualquier cosa. No. Entonces, en lo que uno pueda evitar algo de lo que no está seguro hasta estar seguro, creo que incluso es lógico. Y no solo para uno, más aún para sus hijos. esperar hasta estar más seguro, hasta tener más conocimiento, evidencia de qué me están metiendo y qué le meten a mis hijos. Tener esa actitud, incluso creo que es de sabio, me llama la atención los que no tengan esa actitud. Los que incluso que por fanatismo político entreguen ahí su cuerpo. Eso me llama la atención. Pero digamos que aquellos que dicen no, yo quiero saber más, no sé, quiero tener más evidencia, conocimiento, qué me están metiendo acá y esperar a eso hasta me parece sabio. Ahora, amados hermanos, si en algún momento se hace obligatorio o de alguna manera este nuevo gobierno global, ¿no? empieza en las naciones a impulsarlo y como que no te dan salida, tenga paz del Señor. porque incluso en el caso de tener que ponérselo, la Biblia ya nos enseña que aquellos que fuimos sellados por el Espíritu Santo no pueden ser marcados por la bestia. así que no, no se apresure, no se adelante ni le esté acreditando a esta vacuna la interpretación de lo que es la marca de la bestia y el 666 que tiene que ver, que están preparando al mundo para eso, que está recontra conectado y relacionado, sí, pero todavía no es. Entonces tranquilos, paz del Señor, amén. Y ahí usted tiene que recordar en caso que obligadamente lo tenga que dejar ponerse, ¿no? Si se puede evitar hasta estar más seguros creo que es lo más sabio, lo más lógico, lo más inteligente, pero en caso de que llegue el momento y sea obligatorio, el pueblo de Dios tiene que tener paz. Si es realmente pueblo de Dios, si ha sido sellado por el Espíritu Santo, el enemigo no te puede marcar. La Biblia lo dice que incluso los que se queden en la tribulación, si sus nombres están escritos en el libro de la vida, la bestia no los puede marcar y yo doy gloria a Dios por eso. Entre paréntesis dentro del otro paréntesis, les digo hermanos en este tiempo antes que Cristo venga cuando ustedes prediquen a alguien y esa persona acepte a Cristo en su corazón y lo acompañen a orar para recibir a Cristo en la oración digan esto Señor que ahora su nombre sea escrito en el libro de la vida. Coméntenle, trasládenle este conocimiento espiritual al nuevo convertido. que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso que Cristo venga pronto, pronto y muchos salvos no lleguen a ser iglesia, no lleguen a dar la talla para irse a las bodas y se tengan que quedar a la tribulación pero siendo salvos pues sabiendo que sus nombres están en el libro de la vida la bestia no los va a poder marcar y eso es algo muy importante para los que queden muy muy hermanos otro día tendríamos que hablar qué pasa con los que se quedan y qué cosas serían buenas y qué cosas no que el Señor nos ayude con eso pero por lo menos hoy tenemos esta data ¿amén? Anota mi nombre en el libro de la vida esa tendría que ser nuestra oración siempre aunque ya los que están seguros tienen paz ok voy cerrando paréntesis el punto es que tenga paz del Señor y aplique la fe con base de aquel versículo que dice comerán cosas mortíferas y no les hará daño y si Dios permite que la iglesia todavía esté aquí en la tierra cuando se dé esa cuestión de la vacunación pues Jesús dijo ustedes solo prediquen el Evangelio pongan las manos sobre los enfermos y sanarán en mi nombre echen fuera demonios dice amén a eso estamos para bendecir y mientras estamos haciendo la obra del Señor amados si nos toca que quieran ingresar a nuestro cuerpo cosas mortíferas no nos hará daño yo estoy bajo las alas del altísimo hay hay gente que está en gobiernos a nivel mundial esos son altos pero la Biblia dice que sobre todo alto está el altísimo y ese altísimo es el que nos guardan nosotros debajo de sus alas estamos seguros cuántos celebran eso le dan gracias a Dios es hermoso su protección su bondad amén gloria a Dios amén amén usted tiene su pastor verdad escuche la voz de su pastor y vaya por ahí pero escuché otro en youtube otros predicadores que dicen no no se deje vacunar eso es el 666 bueno quien es su pastor definase tiempo de definiciones y recuerde que lo que más va a abundar en este tiempo son los falsos ministros falsas doctrinas doctrina del error lo que más va a abundar en este tiempo incluso son los falsos cristos yo soy el cristo yo soy el ungido yo soy el que Dios levantó para tal cosa y para tal otro y el mismo señor nos dijo cuando oigas esas cosas no vayan nosotros tenemos que permanecer en la palabra y Jesús dijo esos son los que me aman los que permanecen en mi palabra yo digo un fuerte amén a eso bueno ok entonces en este orden de ideas vemos que tenemos que sacar enseñanza de todo esto y después de una cuarentena entender hacia donde nos lleva el señor y que mejor que ir a la biblia para eso entonces en la biblia vas a encontrar varias cuarentenas y les invito a que ustedes en sus casas estudien pongan ahí en la concordancia de la biblia 40 y vas a ver que en varias ocasiones para diferentes siervos de Dios para diferentes momentos del pueblo de Israel tuvieron que pasar por circunstancias que incluían 40 días de diferentes cosas bueno mencionemos algunas yo quiero que la palabra nos vaya guiando por ejemplo Génesis capítulo 6 verso 9 nos habla de la cuarentena del diluvio estuvo lloviendo 40 días 40 noches impresionante fue un juicio de Dios terrible pero preservó a Noé a su familia y a los animales que entraron en el arca después del diluvio Noé sale a un mundo nuevo hubo un reinicio ¿qué hubo hermanos? reinicio imaginate estar ahí en los zapatos de Noé o las sandalias de Noé y después de esa cuarentena de lluvia de diluvio ahora él tiene que salir a algo que es nada que ver con lo que conocía todo distinto era un reinicio diga conmigo por favor reinicio amados hermanos Dios entrega a su iglesia después de esta cuarentena la posibilidad de un reinicio que empiece un nuevo amanecer un nuevo comienzo para ti las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas cuentas nuevas Dios te concede un ponerse a cuentas con él y como decimos en criollo borrón y cuenta nueva un reinicio que está muy ligado a reconciliación yo no sé si lo vas a aprovechar pero yo lo voy a aprovechar ahora mira que interesante que el mundo también habla de reinicio el nuevo gobierno global que se avecina incluso no lo esconden ahí lo están diciendo a todas luces el gran reseteo el gran reinicio todo va a cambiar por eso están rompiendo las economías como la conocíamos están instalando nuevas maneras de manejar el dinero y de hacer finanzas o comercio y lo mismo en otros aspectos de la sociedad todo va a ser nuevo va a ser diferente no escucharon ustedes hablar de la nueva normalidad entonces eso es lo que viene al mundo pero interesantemente Dios también para su iglesia tiene algo nuevo y es como que nosotros como hijos de Dios después de esta cuarentena después de de esta pandemia que cambió al mundo nosotros tenemos que entender que va a haber una nueva normalidad para nosotros la iglesia pero no estoy hablando de la que impone el mundo no es la que el nuevo orden global quiera establecer cuando hablo de una nueva normalidad para la iglesia estoy diciendo que Dios como a los que le amamos todas las cosas nos ayuda para bien entonces Dios toma esta situación esta prueba para llevar a la iglesia a una nueva normalidad y es la siguiente atención lo sobrenatural de Dios lo omnipotente de Dios que incluye sus milagros sus señales y maravillas van a empezar a ser para nosotros la iglesia en este tiempo final una cosa normal ¿está oyendo lo que dije? vamos levante su mano en fe agárrelo esto para su casa para tu ministerio para la iglesia del Señor arriba de esa mano y diga conmigo yo creo que en este tiempo final la gloria postrera será mayor que la primera y lo sobrenatural lo omnipotente los milagros las señales serán lo más normal dentro de la iglesia grite un fuerte amén hay que celebrarlo a eso prepararse para lo que viene amén gloria a Dios alguien dice gloria a Dios sí gloria a Dios mira escuchá en la iglesia primera así era todos los días se volvió normal que un paralítico se levanta que un ciego recobró la vista que fue un Felipe a Samaria y ganó a toda la ciudad que hasta el brujo se convirtió que los apóstoles están llegando a diferentes regiones y la gente se está salvando el Espíritu Santo está llenando los hogares otro día cae un Pedro y dice no sabes me fui a la casa de un gentil Cornelio se llamaba y mientras yo le estaba hablando el Espíritu Santo cayó sobre ellos y se armó un avivamiento ahí todos los días había noticias del poder de Dios señoras y señores a ver arriba esas manos para agarrarlo eso es lo que viene para la iglesia pero con una promesa que la gloria postrera será mayor que la primera tené la mano arriba no te prepares para la normalidad del mundo prepárate para la nueva normalidad de la iglesia va a ser normal ver todos los días la gloria de Dios alguien celébrelo con todo su corazón amén amén gloria a Dios vamos diga conmigo un reinicio bueno eso es lo que nos muestra lo lo que vivió no es después de la cuarentena del diluvio veamos otra números capítulo 13 verso 25 esta es la cuarentena para reconocer Canaán que tremenda fue esa tremenda ahí está en números capítulo 13 verso 25 porque hermanos solo 40 días podían haber estado en el desierto solo 40 días cada vez que uno piensa eso cada vez que me toca predicarlo enseñarlo me impacta porque eso es una realidad para nuestras vidas también hoy muchos creyentes no se dan cuenta de eso no sé no se les amanece o no les importa no sé pero lo que Dios podía haber hecho contigo en días por ser rebeldes por ser cabezones nos toma años Israel en 40 días podía haber entrado a Canaán pero por ser obtusos caprichosos cabezones tuvieron que pasar 40 años es decir un año por cada día Dios mío entonces cuando esa esa iglesia moderna esos pastores modernos le enseñan a los creyentes que está todo bien que la gracia de Dios está para todo dale para adelante con tu vida no pasa nada te están destrozando la vida te están haciendo caer como Israel como que no pasa nada sí que pasa sí que pasa si yo no soy obediente a Dios sí que pasa si yo me salgo del propósito de Dios sí que pasa incluso pasa que pierdo tiempo y si hablamos de 40 años y ahí había gente que ya tenía 40 eso eran los jóvenes pero había otros que ya estaban en los 80 había otros que estaban en los 60 entonces 40 años significa que cuando entraron a Canaan ya no se acordaban ni para qué querían entrar es bravo esto hermano hay bendiciones que Dios te las prometió y finalmente te las va a dar pero podías haberla disfrutado en su momento y por ser rebeldes Dios mío entonces esa cuarentena de números capítulo 13 nos enseña que después de una cuarentena es tiempo de definiciones y ahí los 12 espías vivieron una definición 10 se abrazaron a su capricho a su carnalidad a su condición de tercos cabezones de no creerle a Dios mentalidad de esclavo no no vamos a entrar no es imposible no me parece que lo que dijo Moisés es una tontería cómo vamos a entrar a Jericó ahí hay gigantes ahí hay cosas que nosotros no no mirá esto no es para nosotros mi hijo mirá vos pero dos de esos 12 espías dos dijeron vamos Moisés vamos pueblo los comemos como pan vamos esos ya se definieron entonces mirá que interesante de 12 10 dijeron no podemos dos dijeron si podemos esos dos que dijeron si fueron los que terminaron después de 40 años siendo los líderes que introdujeron a Israel a Canaán pero cuando lo definieron ellos ese día de números 13-25 después de una cuarentena después de esta cuarentena que vas a definir otra cosa que les quiero mostrar 10 y 2 quiere decir que la minoría significa que es muy probable que los que se definan y estén listos para la venida del Señor sea la minoría y no se asombren acostúmbrense a la idea ya tenganlo claro que nosotros somos parte de ese pequeño remanente minoría y por eso a veces mirando el conglomerado cristiano supuestamente cristiano a veces casa MSN parece como un loco malo gritando solo pero eso incluso es señal de que vamos bien ¿por qué? porque nos toca preparar el camino para la venida del Señor y hubo alguien que también tuvo esa función hace dos mil años atrás Juan el Bautista y cuando a él le preguntaron ¿quién eres? él dijo soy una voz que clama en el desierto es decir a veces estoy solo a veces ando gritando parece que nadie escucha lo que enseñamos lo que predicamos lo que compartimos pero tranquilo es parte de nuestro propósito diez y dos a veces cuando miras el conglomerado supuestamente cristiano vemos el formato de iglesia que están desarrollando el formato de canciones que incluyan en su repertorio de alabanza adoración la forma de predicar la forma de administrar Santa Cena los conceptos que tienen las doctrinas que manejan y uno ve y son la mayoría y por otro lado ahí está casa MSN y otras casas también pero que no somos la mayoría diez y dos y nos va a tocar hermanos en este tiempo final luchar con eso porque incluso a veces vos te vas a sentir como che y no seremos nosotros los que estamos medio aislados medio como en otras cosas mira así todas todos van para allá vamos nosotros también por eso les digo después de esta cuarentena tiempo de definiciones diez están diciendo que no se puede entrar a Canaán y solo dos Josué y Caleb dice no lo vamos a comer como pan y no vamos con la mayoría democracia gobierno del pueblo en vez de gobierno de Dios a quien vas a seguir tiempo de definiciones déjenme decirle algo más en lo que respecta a diez y dos después de David incluso después de Salomón Israel se dividió tuvo un quiebre y había un rey que era el legítimo el auténtico Jeroboam pero entonces también se levantó otro que dijo no ¿por qué? yo también quiero liderar Jeroboam y se dividió el reino y miren que interesante también se dividió en diez y dos ochenta por ciento veinte por ciento la mayoría la minoría pero resulta que el que se había quedado con dos de las tribus que era Judá y Benjamín ese era el verdadero ese era el que tenía la habilitación de los levitas los sacerdotes el lugar de adoración pero entonces el otro que se había agarrado diez tribus en vez de reconocer en vez de bajar el copete humillarse reconciliar arreglar las cosas no dijo me invento yo un sacerdocio me invento yo un altar y me invento yo fiestas para Dios o lo que sea y hermano fue el tiempo más oscuro de Israel dividido entonces hoy si en algún momento mirando porque también uno a veces anda mirando lo que no debe mirar se acuerdan cuando David en vez de estar en la batalla a la que fue llamado se quedó mirando lo que no debía mirar nosotros a veces mirando ahí YouTube Facebook puede que venga ese espíritu de duda a querer decirte eh mira pero si todo hace mira si todos están yendo para allá ah capaz que Martín está equivocado si mirá que gran siervo de Dios que festeja Navidad y si él festeja Navidad quiere decir que Dios festeja con él porque estamos dentro de un tiempo donde el mundo evangélico tiene más temor o más reverencia idolatría diría yo por un predicador famoso que por Dios es más importante lo que diga un predicador famoso que lo que dice la Biblia y a veces más de uno debe decir no pero así todos lo hacen acá a la vuelta de mi casa hay un pastor y ahí dice 24 están de pollo de asado y con el gorrito y por qué me toca mirar una iglesia que no quiere festejar usted tiene dudas tiene que ir a la palabra tiene que buscar escudriñar para hacer las cosas por convicción porque aquí no imponemos nada a nadie la libertad de Cristo es para todo el evangelio no se impone solo se expone y cada uno decide pero déjeme decirle que en este tiempo final hay un remanente santo que es la minoría que es el que se está preparando para el Señor y una mayoría no están en otro rollo entonces después después de la cuarentena de números 13 te toca definirte te vas con Josué y Caleb o te quedas con la mayoría que el Señor nos ayude que más otra cuarentena que aparece es la de primera de Samuel 17-16 muy interesante porque dice que 40 días salió Goliat a intimidar a amenazar a Israel ahí estaba che vociferando día y tarde a la mañana a la tarde 40 cuarentena esa es la cuarentena de Goliat y el pueblo nada nada no reaccionaba estaban atemorizados desde el rey hasta el último soldado ahí quietos tiesos con miedo pero llega David y dice ¿quién es este incircunciso para venir a gritarle al pueblo de Dios? y ustedes conocen la historia él entra a la batalla y sale victorioso ahora piensen en esto David ya había sido ungido como rey en la casa síganme por favor ya había sido ungido pero nada más es decir solo él lo sabía sus hermanos que fueron testigos ahí en la casa y que mucho no les había gustado ahí cayó el aceite el profeta Samuel lo vertió sobre la cabeza de David usted se acuerda ¿no? la escena que no lo habían llamado a David y Samuel miraba a los hermanos y Dios le decía no, no es ninguno de estos ¿dónde estará entonces? le pregunta al padre ¿vos tenés otro hijo? no dice acá están todos pero no pero no puede ser porque Dios me dice que no es ninguno de estos ¿vos estás seguro que no tenés otro hijo? ah, tengo uno medio hijo o sea es largo de explicar profeta pero lo tengo allá en el campo traelo porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que David venga y de ahí surgió el nuevo cántico que hace poquito lo publicamos me emociona porque David es figura de Jesús y Jesús muchas veces ha sido y es despreciado pero en la casa de sus hermanos nosotros lo ungimos rey yo lo reconozco a mi señor un día toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará pero hoy por adelantado mientras otros no lo quieren reconocer esta casa lo reconoce y como dijo el profeta no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga amén y llega y entonces lo ungen como rey ok ahora ya está ungido él es el siguiente rey de Israel pero quedó ahí al otro día el padre le dice David anda cuida las ovejas pero ya soy rey y rey anda cuida las ovejas sigo su vida normal no te ha pasado en cultos que Dios te ha ungido que un un hombre o una mujer de Dios te habló una palabra de profecía te soltó algo de Dios pero al otro día siguió la vida normal y al otro día y al otro día y a veces hasta pasó tiempo y uno llega a pensar se ve que no era para mí o se ve que no era como yo pensé pero entonces vino esta cuarentena 40 días Goliat amenazando a Israel llega David y lo que para los demás era amenaza era temor era terror para David era la oportunidad de entrar de encajar en el propósito de Dios porque a partir de lo de Goliat él entra su camino hacia el reinado él ya era rey pero le faltaba su oportunidad para cuajar para encajar con el destino profético que Dios tenía para él atención y esto alguien lo tiene que agarrar en el nombre de Jesús después de esta cuarentena vos tenés que entrar a tu destino profético vos tenés que encajar en lo que Dios te viene hablando hace años y Dios lo preparó para que inicie después de un año como este de una prueba como esta ya hay registros bíblicos de eso y hoy Dios lo quiere hacer en ti y alguien tiene que decir amén a eso y alguien tiene que celebrar si dice sí amén yo lo recibo gloria a Dios amén pero eso no es para todos es para los entendidos Dios quiera que acá todos los que están sentados y los que nos están mirando por la transmisión sean esos entendidos Dios quiera hay más cuarentenas en la Biblia miren esta primera de Reyes capítulo 19 verso 8 esta es muy interesante es así la vamos a leer dice se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches ahí vemos una cuarentena hasta Oreb el monte de Dios amén esto fue algo sobrenatural Elías el profeta fue asistido por Dios y se le dio una comida que era celestial porque ninguna comida terrenal podría haber hecho el efecto que vemos aquí que hizo en Elías esto fue un sustento de Dios incluso en lo literal en lo material entonces quiero agarrar esta palabra primero para decirte que yo no sé que va a venir al mundo próximamente solo sé que la palabra dice que ya estamos en principio de dolores y que todo se está preparando para el tiempo tribulacionario por lo tanto no me sorprendería que haya crisis haya pestes haya hambre haya desestabilización económica más déjame decirte Dios sustenta a los suyos incluso de formas sobrenaturales y si tiene que usar cuervos que vengan de lejos lo hará y cada comida que Dios te dará te sostendrá en espíritu alma y cuerpo porque el hombre no solo vive del pan sino que de lo que sale de la boca de nuestro Dios yo digo amén a eso así que no temas pero aquí lo que estamos viendo es que una vez que recibe este sustento de Dios entonces ahora va camino de 40 días y allí comenzó hermanos un tramo digamos final de la etapa de Elías como hasta ahí lo conocíamos él termina siendo levantado se lo lleva el Señor pero aquí es donde él inicia su tramo final ok entonces aquí hay un paralelismo nosotros somos la iglesia de Cristo pero en Malaquías se nos dice que en este tiempo justo antes de la venida del Señor el Señor envía al profeta Elías el espíritu de Elías está operando en nosotros y hay encomiendas que se nos da a la iglesia para este tiempo justo antes de la venida del Señor y que tienen que ver con el ministerio profético de Elías uno de ellos es preparar el camino para la venida del Señor con ese espíritu de Elías hizo su trabajo Juan el Bautista para la primera venida del Señor pues ahora nosotros para esta segunda venida del Señor también estamos haciendo nuestro trabajo profético entonces hay mucho paralelismo con Elías por otro lado la Biblia nos habla de que estos son días de Elías y así podría seguir mencionándole más yo creo que ya se entendió tenemos un paralelismo muy fuerte con Elías entonces después de una cuarentena Elías transita su tramo final nosotros estamos en algo similar este es el tramo final de la iglesia y es un tramo profético entonces diga conmigo por favor diga el último tramo profético vamos a agarrar ese concepto el último tramo profético gloria a Dios Cristo viene el último tramo profético y como fue ese último tramo profético bueno lo primero ahí lo vemos que dice al final del versículo el va a Oreb el monte de Dios el va a tener un encuentro con Dios amados hermanos en este último tramo profético después de este año después de esta cuarentena como concepto yo quiero declararlo en el nombre de Jesús y espero que lo agarres se nos abre la oportunidad a la iglesia todo aquel que quiera de tener su encuentro con Dios y este encuentro con Dios nos va a cambiar ya no seremos los mismos ya no seremos los mismos un encuentro con Dios como el que tuvo Jacob va a cambiar tu manera de caminar un encuentro con Dios como el que tuvo Elías va a cambiar toda tu perspectiva profética vas a entender los tiempos y por qué estamos aquí vamos a cumplir propósito y vamos a estar listos para la venida del Señor un encuentro con Dios cuantos anhelan tener su encuentro con Dios levante su mano y allá en casa también los que nos están mirando ahí en casa levanta tu mano también pedile al Señor Señor yo no quiero que este tiempo de prueba lo que pasó este año toda esta cuarentena haya sido en vano yo quiero que todo esto sirva para acercarme a ti yo quiero tener un encuentro con Dios y los que estaban fríos los que estaban tibios hoy están teniendo la oportunidad de un reinicio un encuentro con el Señor te cambia la vida y en el nombre de Jesús nos disponemos a tener ese encuentro contigo Señor hemos decidido buscarte y sé que a partir de este tiempo algo nuevo va a pasar con la iglesia y cada uno de mis hermanos y hermanas que te están buscando tendrán su encuentro con el Señor yo digo amén amén y amén dale ese aplauso al Señor gloria a Dios amén luego vivió otra cosa interesante Elías y es el silbo apacible después de una cuarentena como esta hermanos agarren esto vamos a vivir el silbo apacible quiero que lea conmigo esto está en primera de reyes capítulo 19 verso 11 en adelante la versión de la biblia de las américas podemos leer dice entonces él dijo sal y ponte en el monte delante del Señor y aquí que el Señor pasaba y un grande y un grande y poderoso viento destrozaba los montes quebraba las peñas delante del Señor pero el Señor no estaba en el viento después del viento un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto después del terremoto un fuego pero el Señor no estaba en el fuego y después del fuego el susurro de una brisa apacible y sucedió que cuando elías lo oyó se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva y aquí una voz vino a él y le dijo ¿qué haces aquí elías? y él respondió he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos por los hijos de Israel porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto han derribado tus altares han matado a espada tus profetas he quedado yo solo y buscan mi vida para quitarme la vamos a leer hasta ahí el punto que les quiero hacer ver es que el encuentro con Dios es en el silbo apacible otras traducciones por ejemplo la traducción Castilian lo pone así dice suave susurro de brisa otra versión como la Biblia del oso dice una voz apacible y delicada otra versión como NBI dice murmullo vayamos agarrando el concepto que nos arrojan las diferentes traducciones murmullo el ruido el sonido de un silbo de una brisa tal vez ese famoso ¿verdad? es un sonido pero no tiene la manifestación brutal violenta de un terremoto o de un viento que parte las peñas ni de un fuego que consume sino que es más bien algo más íntimo algún comentarista estudioso de la Biblia habló que metiéndose en las traducciones y las raíces de las palabras hebreas encontró que también se utilizaba ese mismo término que aquí aparece como silbo apacible para hablar de un canto susurrado que le daban las mamás a sus bebés pequeñitos y era un canto de cuna como aquel famoso a dormir a dormir mira que interesante entonces cuando hablamos de avivamiento hablamos de terremoto de fuego hablamos de un viento que parte las peñas pero ¿no será? que Dios está queriendo intimidad con nosotros y como ese cuadro que nos arroja ¿no? la imagen de una mamá haciendo dormir a su pequeño cantándole el el adormir trayéndole reposo descanso en medio de la locura en medio de la crisis ¿no? del colapso Dios nos trae a un avivamiento que implica paz en medio de la tormenta la seguridad hermanos poder dormir en los brazos del Señor aunque alrededor hay terremoto fuego viento yo estoy en los brazos del Señor ¿qué te hace dormir y qué lo hace dormir al Señor? una vez los discípulos estaban en la barca con el Señor Jesús y se levantó viento tempestad una tormenta tremenda y ellos nerviosísimos desesperados van a despertar al Señor porque el Señor estaba durmiendo lo que a ellos los atemorizaba los ponía desesperados al Señor lo hacía dormir bueno el Señor se despierta dice ¿hasta cuándo? estaré con vosotros hombres de poca fe tan lindo que estaba durmiendo ¿qué kilo que tanto les preocupa? el viento bueno el viento pará y le habló a la tormenta le habló al mar y se calmó todo porque para el Señor eso no era preocupante eso al Señor no lo desvelaba pero a los discípulos sí ¿qué te desvela? ¿qué no te hace dormir? ¿o no te deja dormir? más adelante ya no están en una barca están en un jardín Getsemaní y el Señor ahora no dormía estaba desvelado orando para que se cumpliese el propósito de Dios Redentor la obra salvadora para el mundo eso lo desvelaba al Señor la cruz las almas el propósito pero Jesús mientras estaba desvelado orando los discípulos ¿qué estaban haciendo? durmía al revés hay cosas que a nosotros nos desvelan y el Señor dice eso no importa y hay otras cosas que al Señor nos desvela y nosotros no me importa hermanos este tiempo es para acomodarse con el Señor dormí con lo que él duerme y desvelate con lo que a él lo desvela pues aquí tiene su encuentro Elías y está ese silbo apacible que lo podemos ver de todas estas maneras que mencionamos pero pero fui al original hebreo y tal vez en la transmisión no sé si aquí también se podrá ir a esa versión de la Biblia donde aparecen las palabras originales ¿no? y la palabra original que se traduce silbo es la palabra hebrea kol ¿cómo es la palabra hebrea? kol mira vos hoy aprendiste algo nuevo kol y se traduce silbo y luego le agregan apacible pero esa palabra hebrea kol miren que interesante hermanos se lo quiero leer significa alboroto alzar la voz va bramido como del mar significa cantar chasquidos también se dice kol en hebreo chasquido clamor gemir palabra noticia también se dice kol rugido mirá esto sonar trueno voz entre otras cosas interesante porque porque entonces en este último avivamiento donde nos encontramos con el señor donde está el señor para este tramo final profético tiene que darse el silbo el kol eso tiene que estar en la iglesia y recién vimos el kol implica alboroto alzar la voz bramido cantar chasquido clamor gemir rugir sonar trueno voz y todo eso junto a ver déjenme ir pintándoles el cuadro uno aquí está levantando su adoración en lenguas parece como que está rugiendo el otro allá está clamando allá la hermana está de rodillas gimiendo acá el hermano mientras estamos en ese ambiente de adoración de gloria empieza a profetizar suelta palabra noticias el otro por allá llora los gritos tocado por el poder de dios el otro por allá cantando un cántico nuevo espontáneo el espíritu fluyendo como un bramido del mar y todo eso en la iglesia del señor suena delante de dios como un por eso dice murmullo silbo brisa me sigue iglesia es una actividad espiritual profética a la que la iglesia tiene que entrar activarse y desarrollar profundamente ahora ahora porque ahí vamos a obtener no sólo encuentros con dios sino palabras de dirección si ustedes siguen la historia en este pasaje dios le va dando las directivas a elías en ese silbo col quiero ir de nuevo con esto porque yo necesito que la iglesia lo agarre col es alboroto alzar la voz bramido cantar chasquido clamor gemir palabra noticia rugido sonar trueno voz papito dios yo te ruego que nos reveles esta verdad espíritu santo por favor revelale a esta casa esta verdad en el nombre poderoso de jesús y bajo la unción del espíritu santo entrando al final de la palabra hoy yo quiero que agarres esto como concepto pero más aún que lo agarres como una vivencia señor ayúdame a vivir este silbo este col y recuerden hermanos alboroto alzar la voz sonar trueno gemido clamor chasquidos rugido canto es decir en el tramo profético final de la iglesia tiene que haber también un renuevo de la alabanza y la adoración porque ahí es donde dios se va a encontrar con nosotros vamos a tener adelantos del banquete que pronto viviremos ahí es donde él nos va a sellar con su espíritu ahí es donde él nos va a dar palabras directivas pero una iglesia fría indiferente que adora en un nivel muy bajo que no fluye en el col en el silbo se va a perder estas bendiciones entonces quiero invitarles amados hermanos a inclinar nuestros rostros a cerrar nuestros ojos allá en casa también tomemos un momento de oración de ministración y por favor rogale yo recién oré como ministro pero ahora te invito a que vos ores personalmente y rogale a Dios revelame esta verdad Señor ayúdame a entrar en el silbo en el col mostrame la parte que a mí me toca para fluir en este silbo donde Dios está Dios está Dios está Dios está cuando su pueblo le adora en espíritu y verdad Dios está aleluya es un avivamiento que no necesita romper peñas quemar árboles partir montes es íntimo es para los íntimos una canción de cuna una voz suave y apacible aleluya aleluya Señor por favor revelanos lo importante de esto en el tramo final en el nombre de Jesús y amada iglesia es ahí donde Dios te va a hablar Dios nos habla a través de la prédica los pastores vienen y nos enseñan los ministros imparten recibimos eso es hermoso pero no te das una idea lo hermoso que es cuando Dios mismo el Padre viene y te habla anhelalo con tu corazón búscalo aleluya el silbo apacible el col de Dios aleluya todos los que están orando aquí y en casa también diciendo yo lo deseo Señor yo quiero fluir en eso levanten su mano los que están orando diciendo así yo quiero fluir en ese silbo apacible Señor levanten levanten su mano yo quiero saber con cuantos me pongo de acuerdo esta noche eso es levanta tu mano yo quiero Señor fluir en el silbo en el col amén gloria a Dios le doy gracias a Dios porque toda la iglesia toda la iglesia estamos de acuerdo la Biblia habla que si nos ponemos de acuerdo aleluya si nos ponemos de acuerdo algo glorioso va a suceder entonces ahora que estamos de acuerdo yo quiero invitarte a ponerte de pie y estos últimos minutitos empecemos a practicar el col silbo apacible porque esto se va a hacer una práctica normal la nueva normalidad en la iglesia gloria a Dios esto lo tenemos que aprender porque a veces la iglesia no lo desarrolla porque no se lo enseñaron entonces vamos a aprenderlo tiene varias facetas pero la primera la que a mi me parece que es básica para fluir es lo que se llama cántico del espíritu o cántico espontáneo entonces vamos a adorar tal vez los hermanos que me ayudan aquí a adorar al señor puedan venir y para próximas ocasiones tener el discernimiento de estar aquí antes que los llame y toda la iglesia ponerse a adorar toda la iglesia es decir uno a veces ha escuchado discos de alabanza y adoración alabanza en concierto y ves a los que ministran haciendo cántico nuevo pero no le enseñaron a la iglesia a hacerlo entonces solo lo escuchamos pero no lo practicamos y ahí está el silbo el col de Dios entonces vamos a empezar ¿qué les parece hermanos? y yo sé que a muchos de los que les pasa es que dicen bueno pero yo no canto yo no sé cantar pero el silbo es otra cosa no es una clase de canto esto no es la voz argentina no es un concurso de músicos no esto es ministrar proféticamente ministrar proféticamente ¿qué es esto hermanos? entonces la iglesia en su faceta profética póngase ahora modo profético empieza a adorar a Dios y a soltar el col de a poco pero lo suelta acordate alboroto alzar la voz alzar la voz entonces muchos están acostumbrados a adorar así aleluya sí señor gloria santo está bien está bien pero col el silbo es alzar la voz ¿qué es? se empieza a adorar fuerte aleluya señor te adoro gloria santo no sé cuál es el rema que Dios te dio soltalo sin tener vergüenza amén no te burles de nadie ni dejes que nadie te amedrente por burlarse el que se burla es un carnal cada uno Dios le da su grito de guerra por eso hay gente que a veces va a una iglesia y dice santo santo y nunca falta el que se burla ¿viste cómo grita? pero por ahí es un rema que Dios le dio es su grito de guerra cambia la atmósfera cuando lo dice entonces vos no tengas vergüenza vos debes tener tu propio alboroto alzar la voz ¿qué más? bramido cantar ¿qué más? chasquido así que a partir de ahora no me sorprendería que no solo aplaudiendo hermano los evangélicos solo aplauden pero en medio de la adoración a alguien se le va a revelar alguien va a sentir como que con las manos tiene que hacer algo clamar gemir palabra noticia rugido sonar rugido me gusta bien profético trueno voz alguien dice amén haceme do mayor por favor yo quiero que empecemos cantando un cántico que sabemos todos luego dale espacio al cántico espontáneo un cántico nuevo y ahí empiecen a practicar hermano vamos a hacerlo digan conmigo será parte de la nueva normalidad amén amén no estoy hablando de la nueva normalidad del mundo sino de la nueva normalidad de la iglesia lo nuevo de Dios lo nuevo de Dios acompáñenme a cantar cerrando este culto dice entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón canta iglesia entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz aleluya la gloria la gloria y honra y alabanzas al Señor oh Cristo nombre sin igual aleluya levante ese trueno levante ese rugido oh un clamor un gemido es el silbo el silbo del encuentro con Dios oh Espíritu Santo que fluya ese col vas 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 oh la gloria y honra y alabanzas y alabanzas al Señor arriba y gloria y alabanzas arriba y gloria con Cristo nombre sin igual y alabanzas y alabanzas y alabanzas al Señor aleluya Aleluya Oh Cristo Mi Cristo Numbra así Igual Aleluya Mi boca Mi alabanza Aleluya Aleluya Oh Cristo Oh Cristo Numbra así Igual Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, Santo Le exalamos, le abonamos, le bendecimos, la flor grana, y el lindo Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Sigue, 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 sigue.